Así es, bañarse una sola vez al día y no lavar la ropa durante esta semana son algunas de las medidas que han optado los residentes del sector Los Ríos para sacarle el mayor provecho al agua que ya tienen almacenadas en sus casas. Tenía un tanque, entonces estoy en economía, así mismo tengo que estar. Echame mi aguita de noche porque es bastante calor, que en el día no me la tiro porque cómo la voy a gastar. La avería que de acuerdo con las autoridades fue provocada cuando la tubería resultó perforada por una empresa que se dedica a destapar filtrantes, también ha generado pérdidas económicas para los comerciantes de ese sector quienes al igual que los residentes piden a la CAS distribuir camiones cisterna para mitigar el impacto negativo a sus bolsillos y la falta de suministro que ha ocasionado la avería. Alrededor de 5 mil pesos comprando botellones de agua, porque yo trabajo a diario de 7 de la mañana a 8 de la noche. Entonces, como te digo, tengo que estar comprando botellones de agua. Hay camiones de 1.500 pesos. Ellos deberían por lo menos dar un soporte a uno, por lo menos trayéndole camiones de agua a uno, que ni siquiera son eso, ¿me entiendes? Entonces, aquí la verdad, estamos secos como la situación. Por su parte, el encargado de operaciones de la CAS adelantó que será esta noche cuando concluya la reparación de la tubería. Esta línea pudiera estar en servicio esta noche ya a las 11, digamos, que luego de que la línea entre en servicio, pasarán unos, dos o tres días para que todo vuelva a estar normalmente. De acuerdo con la institución, unas 400.000 personas residentes en distintos sectores del Distrito Nacional y Santo Domingo Este se han visto afectadas por la avería. Asimismo, la CAS informó que la regularización y el suministro del agua potable podría extenderse hasta el fin de semana. Es todo lo que tengo por el momento. Vuelvo con ustedes a los estudios.